La licitación Utenac. Respecto al proyecto de ley para el análisis del Pleno del Parlamento, se observan los desafíos del cambio climático, señaló el señor Navas. Mientras tanto, dijo que hay una alteración en la naturaleza. El señor Manuel Vicente Parragaquiros. Hay una alteración en la naturaleza, es lo que dijo la primera persona que participó en esta comisión general. Se deben establecer mecanismos adecuados para atenuar esos efectos que están destruyendo a la naturaleza. También señaló que no se reconoce la importancia del sector agrario del país. Se habla de la desnutrición porque no hay las herramientas para trabajar la tierra, es lo que señaló dentro de su exposición. ¿Qué quiere seguir en los campos? ¿Se quiere seguir produciendo? Es lo que ha señalado el señor Abel Navas, presidente de la Corporación Nacional de Agricultores. Esto previo al análisis del informe de ejecución presupuestaria del Presupuesto General del Estado correspondiente al periodo enero-junio 2022 y al informe de ejecución física del Presupuesto General del Estado con corte al 30 de junio de este año que corresponde el análisis en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Vamos a escuchar la segunda intervención dentro de esta comisión general. Corresponde al señor Manuel Vicente Párraga, presidente de Utenac. Señor, ya se prepara. Lo vamos a escuchar en los próximos instantes a través de la señal de los medios legislativos. Señores asambleístas, buenos días. Sí me gustaría que me escuchen, así como nosotros un día dimos el voto por ustedes, me gustaría que me escuchen, porque vi cuando el compañero Abel Navas hablaba, muchos asambleístas estaban entretenidos en otras cosas. Por favor, escuchen al sector agropecuario. Señor presidente, gracias. Y también gracias a Luis Almeida por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Señores asambleístas, el sector agropecuario atraviesa un difícil momento. El tema agropecuario y artesanal necesita el total apoyo de la Asamblea Nacional. Se necesita armar un proyecto de ley donde esté la comercialización, justa ganar, ganar, como prioridad número uno. La industrialización de todos nuestros productos y la producción, para que se involucren los jóvenes, para que hayan verdaderos trabajos, verdaderos desarrollos. Por cada agricultor que se apoye, son nuevos empleos que nacen directamente. Necesitamos apoyar el sector productivo de este país. Señores asambleístas, ustedes saben que hemos pasado muchos momentos, que pronto necesitamos mucho tiempo para explicarles. Pero quiero que sepan que en plena pandemia se perjudicó mucho al sector productivo agropecuario del país. Nosotros con mucho orgullo, a nivel nacional, donamos plátano, yuca, y muchos productos. Lo hicimos con orgullo y con amor. En la pandemia se perjudicó mucho a las personas que hicieron crédito. Un crédito de 10 mil dólares para sembrar palma africana, se pagaba 2.400 y hasta 2.600 un seguro de desgravame. ¡Qué injusticia! Para sembrar plátano, un crédito de 10 mil dólares que nos daba el Ban Ecuador, se pagaba 1.600 dólares. ¡Qué desgracia! Se lo hicimos conocer a la expresidenta, que por ahí le vi a la señora Iori, a Javier, el asambleísta de Manaví, al presidente también de la comisión, y nunca nos pararon bola. Entonces yo creo que este es el momento, señores asambleístas, que ustedes con nosotros elaboremos un verdadero proyecto. El Ecuador está invadido de productos que no son ecuatorianos. Papa chilena y peruana, cebolla peruana y chilena, todas las frutas, el 90% de las frutas que están en los mercados son chilenos. La mayor parte de lo que nos vestimos son ropas de China y de otro país. ¿Cómo podemos salir nosotros adelante, señores asambleístas? Nosotros, el sector productivo, tenemos un proyecto que hemos presentado en la asamblea, pero ni siquiera nos han contestado. Yo creo que este es el momento, señores asambleístas, de desarrollar un verdadero proyecto para sacar el país adelante. Solo el sector agropecuario es el único que puede sacar este país adelante, señores asambleístas. Yo creo que ustedes nos están escuchando y nos van a apoyar para que juntos armemos este verdadero proyecto. No solo nos utilicen para los votos, también somos capaces de presentar proyectos, porque nosotros tenemos hijos profesionales, tenemos agrónomos, tenemos veterinarios, tenemos toda la gama de esto, de armar un verdadero proyecto. El Ban Ecuador tiene que dar los créditos con más responsabilidad. Los créditos tienen que estar, compañeros, con el asesoramiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Comercio, para que los proyectos sean sustentables y sostenibles. Mucha gente va al banco, sacamos un crédito, a veces se demora hasta un año, hasta dos años para que le den un crédito, o a veces tenemos que recurrir a pagar a algunos oficiales de crédito para que nos den un crédito. La única institución que nosotros tenemos y que podemos generar empleo en 48 horas se llama Ban Ecuador, o antes Banco de Fomento. Entonces, esta es la oportunidad para capitalizar ese banco, para reestructurar ese banco, para armar ese banco y que se nos dé crédito. Hagan como hacen otros países, que los oficiales de crédito van a dónde? A la finca, al campo, con la computadora listo, y le aprueban el proyecto allá, compañeros. Porque hay muchos campesinos, agricultores y artesanos que cuando llegan al banco, como no conocen, a veces ni siquiera los atienden, compañeros. Yo creo que este es el momento oportuno, señores asambleístas. Por eso estamos aquí, pidiendo que por justicia es que se nos condonen hasta los 10 mil dólares, compañeros. Porque esta gente no va a poder pagar, porque perdieron su dinero en la pandemia, lo perdieron en la cadena de intermediarios que hay. Sepan ustedes y lo saben muy bien, que para vender un quintal de papa tiene que pasar por 10 intermediarios. Los agricultores la venden a 5 dólares cuando el costo de producción es de 15 dólares la papa. Y de ahí sigue, sigue, y nosotros en la costa pagamos 50 centavos o 50 dólares un quintal de papa. Esa es la realidad. Entonces, señores asambleístas, es el momento, y ustedes tienen todo el tiempo y tienen gente capaz para que elaboren un verdadero proyecto, un verdadero programa que nosotros necesitamos. Por favor, apoyen para la condonación de hasta 10 mil dólares que son muchos agricultores. Aquí se han dado los incentivos, han perdonado 2 mil millones por un lado, por otro lado 2 mil, casi 20 mil millones se han donado a las grandes empresas, a los banqueros, a muchos políticos. ¿Y por qué nosotros no a los pequeños? Así que, compañeros, yo quiero agradecer a ustedes, al presidente y también a Luis Almeida por habernos dado esta oportunidad. Y nosotros lo tenemos todo por escrito. Todo lo que hemos hablado lo tenemos por escrito. Aquí están todas las tablas de amortización y lo que nosotros pagamos demasiado caro, un seguro de desgrabado. Entonces, por justicia, por todo, se debe condonar la deuda hasta los 10 mil dólares con los gastos judiciales que nos persiguen estos famosos abogados, que se condone todo, intereses, mora, y que quede nuevamente habilitado. Y, por favor, los créditos que da el Banco Ecuador, la CBN o el Banco Pacífico, debe ser direccionado con el Ministerio de Agricultura y todos los ministerios que tengan que involucrarse. Apoyen al sector productivo. Si no, vamos a terminar invadidos. Vamos a terminar en consumidores de este país. Y esas son las desgracias que nos están llevando, compañeros. Muchas gracias, señores asambleístas.